Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí en clones Vamos a hacer muchísimos clones muchachos A ver que es esto, vamos a agarrarlo No se que es, pero lo agarramos Y aquí miren, estoy yo en versión gigante Y estoy viendo muchos clones de gente Así que vamos a empezar a clonarme, ok? Tenemos nuestro primer clon, perfecto Tenemos nuestro segundo clon Y así podemos crear clones infinitos de Blue Y podemos hacer un montón de cosas divertidas como escalar esto Hoy nos por este increíble patio de juegos Miren como vienen mis clones persiguiéndome Podemos agarrar también velocidad 16 Jump de salto 1 Todavía no tenemos esto, pero lo tendremos También podemos hacer el tamaño, lo seleccionamos Tenemos todo aquí mejorado Vamos a subirnos por este lado Síganme, si yo salto, saltarán Miren, si yo salto mis clones también saltan Que increíble, vamos a hacer más clones ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a empezar a hacer más clones Ya alcanzamos el máximo número de clones Y ahora los voy a traer aquí A que suban muchachos Porque vamos a hacer muchas cosas divertidas Ya ven, vengo por aquí Mientras tanto vamos acumulando plata al parecer Vengan, síganme los clones Síganme los buenos Síganme las Blueys Vamos subiendo Vamos subiendo por aquí Síganme, síganme, síganme Muy bien Porque ahora cuando nos tiremos Va a ser súper divertido Muchachos Estamos teniendo plata ¿Cuánta plata nos dan por segundo? Tenemos 1250 Me interesa saber cuánta plata tendremos Por ahora seguimos teniendo la misma ¿Y mis clones por qué no están subiendo? ¿Hola? ¿Clones? Pensé que mis clones iban detrás mía ¿Dónde están mis clones? ¿Clones? Si los borro, ¿qué pasa si borro mis clones? Yo empiezo a clonarlos aquí ¿Clones? Ahí está ¿Dónde quedaron mis clones? A ver, los vamos a borrar Vamos a borrar los clones Y vamos a empezar a hacerlos aquí Venga, 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 venga Venga, 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 venga Tenemos el máximo número de clones Vengan por favor Síganme Que esto va a ser un viaje muy divertido Vámonos Vámonos Mis clones se están deslizando antes que yo Esto está haciendo un desastre muchachos No podemos deslizarnos bien Vamos a agarrar la caída Ay, no puede ser muchachos Esto está haciendo un desastre de clones Y eso no puede ser tolerado A ver Ya tenemos por aquí Quizás ahora sí podamos deslizarnos Ya, sí podemos deslizarnos Pero hemos llegado al final Y mis clones se han quedado atascados Mírenlos Ahí vienen los clones No pudieron subir la escalera Pero están viniendo ahora Y aún no se acaban de tirar Y los demás siguen saltando Pero ¿Qué está pasando? Miren cómo caen ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando con los clones? Muchachos Mírenlo Cómo Cómo se mueven Vamos a borrarlos Listo Borramos todos los clones Eso ha sido muchísimo más sencillo A ver ¿Qué es lo que podemos hacer con los clones? En este preciso momento Lo averiguillamos Ok, muchas gracias Ahora sí Vamos a empezar a clonarnos Nos clonamos Podemos ponerle mejores Equipados ¿Qué pasa si pongo más tamaño? Nos hicimos more gigantes También tenemos morph aquí Es muy interesante Y no doy iré Pikaman Atentos a eso Y tenemos muchos juegos para hacer Vamos a empezar a clonarnos Lo más que podamos decir Muy bien Miren todos los clones de Bluey ¿Qué hay? No sé El límite es de 25 clones Así que Eso es lo que vamos a hacer A ver ¿Qué más podemos meternos por aquí? Aquí estoy viendo Unos ductos Tenemos por aquí Unos pequeños parkour ¿Y qué pasa si hacemos correr a los clones por aquí? Miren Miren cómo vienen Miren cómo vienen los clones Pobrecitos Dicen Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y a medida que va pasando el tiempo Vamos teniendo más plata Y podemos mejorarlos Vamos a mejorar A la velocidad Para poder correr todavía más rápido con nuestros clones Y poder hacer más cosas Aquí tenemos diferentes botones Que algo me dicen que estos botones Explotan Así que vamos a averiguarlo Sí Sí, definitivamente Explotaron ¿Y qué pasa si yo me muero? ¿Mueron mis clones? ¿O no mueren mis clones? Miren cómo están explotando Todos Yo corro por aquí Y los clones no van a poder hacer nada Están explotando Miren, 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 miren Explotaron 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 Salto, salto Está haciendo una masacre de Blueis Miren cómo se van muriendo Que no saben qué hacer No saben qué hacer No saben qué hacer Muchos de ellos no saben qué hacer Están explotando por todos lados Ya la saltan y saltan Y pum Exploté Ya la explotan Ya la explotan Entonces ellos Y esto es una super masacre de Clones Y está muy bueno Vamos a ponernos Más velocidad Necesitamos todavía más para la velocidad máxima Salto equipado Y vamos a equiparnos el salto y la velocidad Para poder hacer todavía cosas más divertidas ¿Qué tenemos por aquí? A ver Altura de salto, ok Y aquí hay algo, a ver qué tenemos por aquí Miren cómo saltan las claras de Blue Y está muy increíble Tenemos trabajos también, ok ¿Qué más es esto? ¿Esto es una cama elástica? A ver, saltamos, saltamos, saltamos Pues parece que es una cama elástica Y miren cómo vienen todos los clones Es una lluvia de Blue Ahora quiero meterme en ese lugar Y de paso vamos a trabajar Porque ese minuto genera 100 clones Vuelve mañana Ah, esas cosas son muy increíbles Puedo mejorar también mi cantidad de clones Tamaño Simplemente veo el tamaño A ver, me voy a meter aquí Y esto sí va a ser una masacre de Blue Masacre de Blue, masacre de Blue Masacre de Blue Miren, miren, miren cómo se van metiendo los clones ahí Y se van haciendo como en una licuadora Miren, miren La voy a hacer que venga para aquí ahora No, me he caído No saben qué hacer los clones de Blue Están corriendo por todos lados Vengan, vengan, síganme, síganme Esos Blue Están perdidos No saben qué hacer Miren cómo van de un lugar a otro Acaban de volar una por aquí Otra por otro lado La todo siendo así Muy terrible A ver, la voy a eliminar Vamos a eliminar Los clones Ok, empezamos a clonarlos aquí Vamos a empezar a clonar por aquí Perfecto Por favor, vengan ¿Dónde están mis clones? A ver, ¿están detrás mío? Es que se generan ahí abajo Y yo no quiero que se metan aquí Y salga la masacre de Blue No parece imposible Están saltando de un lugar a otro No quieren someterse a la masacre de Blue No quieren Ahora sí Se están metiendo Se metieron Se metieron Se metieron Miren, miren, miren Están haciendo fila para meterse Es muy impresionante Las voy a eliminar Elimine a las Blue Necesitamos encontrar algo más Con lo que hay que divertirnos A ver ¿Qué más encontramos por aquí? Emoticonos Ok, podemos comprar emoticonos Podemos tener más mejoras Que es lo importante A ver, velocidad Por 3.000 Listo Y ahora Sentarse y caer ¿Por qué? No, no sé Para tenerlo Es muy importante Nos podemos sentar y caer Vamos a subir esto Y después con las Blue Vamos a hacer Todo lo posible Para irnos hacia abajo A ver Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos Y ahora Sin más Vamos a clonar Vámonos Clonamos, clonamos Clonamos, clonamos 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 Vengan, vengan, vengan Perfecto Acasamos el límite Vienen Miren como vienen las Blue Y las demás Blue ¿De dónde están las demás Blue? ¿Dónde se quedaron? No puede ser Siempre las Blue Hacen demasiadas travesuras Y no están con su jefa Blue Y Suprema Las tengo que generar así Ahí está Ahí vinieron todas las Blue Y no puede ser posible A ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más otros juegos tenemos por aquí? Tenemos ya A mil Otra vez Mejoras Bueno Entre un rato Voy a cambiar el tamaño De las Blue Para que sean Súper Mega Gigantes Y poder hacer Más cosas locas A ver Monedas Nada interesante Aquí con las monedas Simplemente Blue Dentro de monedas Bueno No sé muchachos Si quieren que hagamos Más ejército De clones No olviden De dejar su like Y suscribirse Para más videos Como estos Y por todas Las Blue Salos a ver Adiós